Vehículos 4x4, las camionetas y los autos. Los autos vienen todos a la ciudad de Comodoro, Río Davia y uno a Sarmiento. Las camionetas también quedan acá en un gran porcentaje a los grupos especiales. Ya hemos entregado hace unos días atrás a diferentes dependencias de Comodoro. Y las otras caminan hacia el interior de la provincia. Bueno, en total más de 250, con esta modalidad, más de 250 vehículos de camionetas, automotores y más también como 60 motovehículos, motocicletas. Se han entregado llegando absolutamente a todas las localidades del interior. ¿En el interior, puntualmente? Siempre, porque por ahí muchos, y sobre todo en época de campaña, hablan del interior y por ahí nos conocen las localidades del interior. Pero no es solamente por la cantidad de habitantes o por la cantidad de efectivos que tengan, sino por el gran radio de acción que tiene cada una de las dependencias o subcomisarías que hay en el interior y sobre todo para poder combatir el abigiato. Ya se había equipado a todo lo que es la división del abigiato, tanto de Comodoro como de Sarmiento. Sobre todo en Sarmiento, que hubo siempre una problemática en cuanto a esta materia, la abigiato. Y hoy están dotados no solamente de motoviculos, sino de patriciclos y demás para poder combatir este delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!